Hola, mis hermanos, buenos días. Es un gusto poder saludarlos en este martes 5 de abril del año 2022. Un saludo a todos los hermanos que a través de este medio podemos comunicarnos para compartir una sencilla reflexión a la luz de la Palabra que Dios nos va regalando a través de la Santa Madre Iglesia en la liturgia. Hoy tenemos la memoria de San Vicente Ferrer, memoria libre, porque prima, prima, cuaresma. Así que nos encomendamos a la interacción de este santo. La primera lectura nos cuenta un pecado recorrente del pueblo de Israel, que también es recorrente hoy en los cristianos. ¿Cuál? Pecado de la murmuración. Murmuraban contra Dios, contra Moisés, por la carestía, por las cosas que estaban viviendo. Pero fue tan grave este acto que el Señor le mandó como castigo una serpiente. Bueno, unas. Quien era mordido, moría. Así que ellos dicen, Señor, hemos pecado hablando contra Moisés y contra ti. Perdónanos, le dicen a Moisés, intercede ante Dios. Y el Señor escucha a Moisés que intercede y le manda a hacer una serpiente de bronce que la ponga en un estandarte. Es una imagen de lo que va a hacer Cristo luego. Y el Señor le dice que todo el que se ha mordido, que mire la serpiente. Es un gesto realmente muy indicativo. Mirar es alzar la vista, alzar la vista. Es necesario que usted y yo aprendamos a alzar la vista, a reconocer quién es Dios. Pero también que tú reconozcas, oiga, cuáles son las mordeduras, cuáles son las culebras que están allí al acecho. Porque solo hay alguien que te puede curar. Y ese es el Señor. Nadie más. Entonces hoy es un día para pensar. ¿Dónde me refugio yo cuando vienen las crisis, los problemas, las dificultades? ¿En quién estoy o en quién he puesto mi confianza? Que ojalá hoy tú y yo podamos escuchar que el Señor dice, confíen en mí, sean más contemplativos. Miremos más al crucificado para redescubrir la fuerza del amor, la elocuencia de la cruz. Con la cual el Señor sigue sanando. Porque Él está allí, Él no se va a ir, está crucificado por ti y por mí. Pero si entendemos el misterio de la cruz, entenderemos la gracia y la bendición de la resurrección. Bueno, el Evangelio nos habla, Cristo habla a los judíos sobre quién es Él. Y ellos no le captan. Entonces el Señor alude a esta imagen que hoy hemos escuchado, que también aparece en otro texto. Capítulo 3 de San Juan, estamos en el capítulo 8. Dice, Cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Tiene que pasar esto, ¿no? De hecho, dice la Biblia, cuando Jesús muere, se oscurece, que hay truenos, que la tierra se estremece. Y que dice, el templo, el pelo del templo se rasgó. Y entonces, ahí sí dijeron, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Reconoce. Después, cumpliéndonos así esta palabra, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Bueno, hermanos, se les aproxima la celebración de la Semana Mayor, que nos ayude realmente, en el don del Espíritu, a comprender estos misterios de la fe, a vivirlo, a transmitirlo, y a comprometernos cada día más con la fe cristiana. Seamos esos cristos, pero que también descubramos cuáles son las serpientes que están allí amenazando con tu vida, que te están mordiendo, y que usted tal vez no se ha dado cuenta de la gravedad del veneno, la lujuria, la mentira, la pereza, la gula, la avaricia, el chisme, la deshonestidad, las infidelidades, el adulterio, la fornicación, los pecados de impureza. Así que, hay tantas serpientes, ¿cuáles son las que más has hecho en tu vida? Recuerda que tú solo no puedes, ese veneno te mata, solo Cristo te libera. Búscale a Él en la confesión, búscale en la eucaristía, sostente de Él. Señor, bendice a los enfermos, sánalos por tu misericordia, bendice a las familias, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un buen día. Me encomiendo sus oraciones. Dios les bendiga. Chau, chau.